Cinco años en imágenes va por todos vosotros los que estáis aquí y por supuesto por los que estáis a otro lado del televisor con todo nuestro cariño, el mismo que nos habéis dado durante todo este tiempo. ¡Bienvenidos! 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 ¡A lo que me estáis! Entonces, Pati, ¿ya has encontrado colaborador para tu programa? ¡Ey! ¿Y dices que vas a empezar a trabajar? ¿Dónde, tío? Soy tuya, Miki. ¡Patricia, para! ¿Qué vas a besar a Miki? Soy William Meade. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Buenísima de maje verme. Un polvo de despedida. Perdona. Aquí mismo. Es que se bebe todo. Tú sí que tienes pinta de ser fan de lo que hiciste. ¿Ya empezamos? ¡Ay, qué beso con él! ¡Madre mía! Bienvenidos a ¿Qué está pasando? No te vayas. ¡Espera! No, no, de verdad, en serio. No, 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 no me lo hagas más difícil. No tienes que dar la ropa. Es el vestuario. ¡Qué mentira! ¡Tú no puedes estar así de loca! ¡Solo, solo una broma! ¡Eres la más valiente! ¡Es muy amante de todo! ¡Me acabo de hacer caca! ¡Tú no puedes hacer caca!